Yo pues obviamente también quiero hacer mi parte, yo quiero dejarle esta velita a la morenita, a la virgencita de su yapa, pues tengo muchos anhelos en mi corazón y ella los conoce, ella los conoce y yo quiero dejarle pues esta vela para pedirle su intercesión, para pedirle salud por ustedes, salud para mi familia, para mis padres que me permita poder vivir muchos tiempos bellos con ellos, muchos momentos lindos, salud para mis hermanas, por mis sobrinitas, por mi amado esposo y que pues la virgencita pueda darnos ese gran anhelo, poder lograr cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos y por ustedes también aquí, pues en representación de la familia Mañanera voy a dejar esta velita para que todas esas peticiones que ustedes han enviado a nuestras redes sociales se puedan cumplir, que esas peticiones pues la virgen pueda ser la intercesora, sin duda alguna con mucha fe, con mucha devoción y con mucho amor, la voy a dejar por acá y ahí queda, esta es una vela en nombre de la familia Mañanera y en nombre de todos ustedes y por supuesto dejo esas peticiones que están en mi corazón a la madre, a nuestra madre, la virgen de su yapa, con esta fe, con este amor y devoción, continuamos con más y por los rayos